Y yo presumiendo a todos que te había olvidado Que te había sacado de mis pensamientos Pero me quedó muy claro cuando vi tus ojos Que no te he dejado de amar ni un momento No te dije nada porque te vi muy feliz Me dijiste sin hablarme Que te habías olvidado de mí Me mordí los labios Para no decirte que sigues adentro de mi lado Me iba a ver muy mal porque yo fui el que quiso terminar Lo nuestro Aunque me moría por acariciarte y por robarte un beso Me mordí los labios Porque no quería que te dieras cuenta que te necesito Quise aparentar que todo estaba bien y me daba lo mismo Pero la verdad tú eres lo más lindo que me ha sucedido Me mordí los labios Para no rogarte que vuelvas conmigo No te dije nada porque te vi muy feliz Me dijiste sin hablarme Me dijiste sin hablarme Que te habías olvidado de mí Me mordí los labios Para no decirte que sigues adentro de mi lado izquierdo Me iba a ver muy mal porque yo fui el que quiso terminar Lo nuestro Aunque me moría por acariciarte y por robarte un beso Me mordí los labios Porque no quería que te dieras cuenta que te necesito Quise aparentar que todo estaba bien y me daba lo mismo Pero la verdad tú eres lo más lindo que me ha sucedido Me mordí los labios Para no rogarte que vuelvas conmigo Me mordí los labios Me mordí los labios Me mordí los labios Me mordí los labios